Estoy escuchando Suena por aquí Claro, arriba Arriba, vale, este es el de arriba Lo voy para arriba Porque tengo Su llave O no? ¡Vale! 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 ¡Muy buen timing! Vale, 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 vale Es muy posible Que ya pueda sacar esto ¡Muy buen timing! ¡Muy buen timing! ¡Muy buen timing! ¡Oh, ya...! ¡Ahí está! Vale. ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Ay, coño! Bueno, loco. Me veo que has trabajado por cinco años como un barter. Mixtologista. Mi cerveza de sufrido es pasada con el kétchup de orgánico y un marco de tatero. Es delicioso. Eso suena... ¡revolutionario! ¿No? Ok. ¡Es 3 AM! Y ahora te conecte a 10,60 AM. ¡El home de love! ¡El home de Rock'n'Roll! ¡El home de todos los días! ¡El home de todo el bien! Lo hubiese venido de puta madre Que me diesen Vale 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 Vale